Hola amigas, aquí seguimos con el casting. Ya no me queda casi batería, y mirad en qué sitio estamos. Este es el kiosquito que no se ve desde mi casa, pero es en la acera. Mirad qué kiosquito que me voy a tomar una cervecita. Mirad qué casting más guapo estamos haciendo. Y yo vivo allí. Ese es mi edificio. Y por aquí paseo con mis perros a las cinco y media de la mañana. Mirad qué sitio más bonito. Y más guay. Cate debajo del olivo. Y guapo está. Bueno chicas, me estoy quedando sin batería. Voy a subir a cargar. Voy a llamar a Julio para que venga mi amiguete. Muchos besos. Hasta la próxima conexión. Qué guapo sitio, eh. Qué guapo sitio. De casting. Yo no sé si me cogeran, pero bueno. Bien me lo estoy pasando. Ay, mirad el Teide. El Teide. Es que estaba un poquito... A ver, ¿se ve por ahí? Ah. Oh, qué bonito. Esta es la playa del Cabezo. Esta es la playita del Cabezo. La playa por aquí. Coño, que pasa por allí un barco. Mirad el barquito del Armas. Qué guapo.